Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, finalmente no va a haber gran premio de Miami de Fórmula 1 para la temporada 1019 y lo ha confirmado Liberty Media, que dijo que habrá que esperar para tener una carrera en las calles de la ciudad estadounidense dice aquí que se va a esperar como mínimo hasta la temporada 2020 y bueno, y finalmente el gran premio de Miami no se va a añadir al calendario de la temporada 1019 de la Fórmula 1 y bueno, así que bueno, eso quería decirles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifora, chao